El fútbol de salud femenino cada vez tiene más seguidoras en todos los niveles. En los Juegos Intercolegiados Súperate, como a nivel departamental, las jóvenes conforman sus equipos y participan en los diferentes certámenes. Ahora, para mediados del mes de agosto, se viene un torneo departamental con sede en Ocaña. Más adelante les avisaremos sobre la boletería, más adelante les avisaremos qué partidos habrán esos fines de semana, y que realmente Ocaña pueda presenciar lo hermoso que es el fútbol en la parte femenina. Los encuentros se programarán en el Coliseo Argelino Durán Quintero. Arley Quintero, como organizador, espera el apoyo de la comunidad ocañera en cada uno de los partidos. Están invitados todos, de verdad, a todos esos compañeros que siempre han estado pendientes de Ocaña Fútbol, en hacer su pequeño aporte, que no se olviden nuevamente que para estas fechas o que desde ya nos estén aportando, nos estén llamando y que para que estas chicas se sientan respaldadas. 17, 18 y 19 de agosto son los días escogidos para que Ocaña sea sede del torneo departamental de fútbol de salón femenino con equipo de Cúcuta, Los Patios y Pamplona.